...y reflexiones que han sacado, nos han motivado de verdad y nos lanzan a entrar en un estado, más bien en un tiempo de misión constante en las parroquias. Me decía el testimonio de un sacerdote, Enrique, sabes que lo que pienso después de estos días, que lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante es la misión. La misión en todos los ámbitos, en el ámbito de los niños, de los adultos, de la ecología, de los enfermos, de la familia, es realizar la misión, es llevar la buena noticia a los pobres y necesitados, aquellos que necesitan sobre todo de Cristo para poder curar sus dolencias, llevando esta buena noticia, llevando la alegría del Señor. Hoy estamos cerrando con lo que significa misericordia y misión. En el cierre del año de la misericordia prácticamente se nos da una pedagogía, un modo de realizar la misión con la dinámica de Jesús, el rostro misericordioso del Padre, cercano a los enfermos, a los hambrientos, a los desfallecidos, a los pecadores. Esta es la pedagogía o la dinámica que nos está lanzando. Van a salir unas conclusiones que ciertamente van a poner a la iglesia en misión permanente, porque es nuestro objetivo hacer de esta iglesia una iglesia en salida misionera, respondiendo al desafío que nos lanza el Papa Francisco. La ciencia de las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa ha de ser fundamental, pero creo que esencialmente para el crecimiento de la misión es lo que estamos viviendo aquí. Los laicos están asumiendo su rol protagónico. Hoy al terminar la oración se acercaba una joven y me dice, Padre, después de la oración yo siento que el Señor me llama a ser misionera. Tengo miedo, pero sé que debo ser misionera. Bueno, la modalidad han sido exposiciones temáticas, trabajos en grupos, plenarias, y en la tarde, el día de ayer, hemos tenido foros temáticos, ocho temas que la arquidiócesis deberá asumirlo con un carácter, con un imperativo prácticamente. La familia, las vocaciones, la ecología, la catequesis, los niños, la pastoral social, el compromiso social con los pobres, todos estos temas que nos están desafiando. Gracias.